Música Producir alimentos de calidad para el sector pecuario tomando en cuenta las buenas prácticas de fabricación de las empresas puede garantizar una mejor producción, libre de contaminación en base a un adecuado control de calidad. Las buenas prácticas de fabricación se empezaron en Brasil en una legislación del Ministerio de Agricultura en febrero de 2007 desde lá todas las empresas de producción animal de alimentos para animales tienen que aplicar las buenas prácticas de fabricación lo que es muy bueno para la industria y también como foco en la salud humana, en la seguridad alimentaria. Entonces son prácticas que se implementan en las fábricas de pienso que se resumen en organización y limpieza evitando contaminación cruzada. Nutrición y control de calidad son muy importantes a la hora de producir alimentos con certificación internacional. Siempre trabajé junto con nutrición y control de calidad. No consigo pensar en trabajar separado la nutrición de control de calidad de materia prima porque si tiene por más perfecta que sea tu formulación, tus fórmulas para atender los requerimientos nutricionales de los animales si no conoce, si no tiene padrón, si no tiene estándar para tu materia prima usted no consigue hacer y tener buena performance, buen retorno económico. Entonces es muy imprescindible, es muy importante que haga un muy buen control de calidad de materia prima y también de productos finales en las plantas de pienso. La visión de la empresa va a ser determinante para poder alcanzar mejores rendimientos con productos que tengan mayor valor agregado para el productor. Depende mucho de dónde está la empresa y para dónde quiere. Entonces, por ejemplo, hay empresas que ya tienen laboratorios mínimos pero otras no tienen nada. Entonces, como dice en mi exposición, usted tiene que saber dónde está y para dónde quiere ir. Y mostrar para los empresarios, para los presidentes, para los que tienen poder de decisión, el retorno que es tener un muy buen control de calidad. La bioseguridad es una actitud que puede ser económica si la empresa trabaja con orden y una adecuada limpieza. Cuando empezaron con buenas prácticas de fabricación, tenían idea que eran investimientos, que tenían que gastar mucha plata, investir mucho dinero en la fábrica de pienso. Y en realidad, las buenas prácticas de fabricación, nada más es... A veces hay necesidad de un investimiento o otro que depende mucho de la fábrica de pienso, pero la gran mayoría es organización y limpieza. Esa es la base para evitar contaminación cruzada y tener una buena seguridad alimentaria. Ese es el foco de las buenas prácticas. La producción animal es un ciclo. Entonces, por ejemplo, no tenemos cómo trabajar bioseguridad solamente en la fábrica de pienso, o solamente en las faenas, o solamente en las granjas. Entonces, la bioseguridad tiene que ser no compleja. Toda la empresa tiene que estar envolvida en la cuestión de bioseguridad. Por ejemplo, si tiene un camión que va en una granja de pollos, después va en una fábrica de ración, de pienso. Después va en... Entonces, la bioseguridad son medidas, son medidas, son medidas o procedimientos que justamente que envuelven a todos la empresa y crean procedimientos operacionales standard para hacer con que haya esta seguridad, esta rotina de procedimientos. Así. ¡No se puede! ¡No se puede! Gracias.